Hola soy David Ochoa y en esta ocasión les voy a platicar de dos audífonos de la marca Sony un modelo in-ear son los LinkBot S y el modelo de gama alta over-ear son los 1000X Mark V ambos tienen cancelación de ruido, tienen muy buen audio y ahorita les voy a dar el resto de los detalles empezaré por los icónicos gama alta 1000X que ya van en su modelo 5 Mark V y que han cambiado un poco en relación con los anterioris de entrada siguen teniendo su estuche, eso está bueno, un estuche muy bonito y por dentro estos son en color, no es blanco, es como color marfil pero también están disponibles en color negro estos audífonos son over-ear, los pueden ustedes tener, son muy cómodos y ahí por ejemplo ya estoy escuchando a medias mi voz porque al momento que los ponen los aíslan de manera pasiva del ruido y de su exterior pero al momento que ustedes los encienden ya se activa la cancelación de ruido y entonces si nada los distrae, pueden estar ustedes en un avión por ejemplo pueden estar ustedes en la calle y están prácticamente aislados del ruido sin embargo si necesitan tener algún tipo de interacción pueden ustedes con controles táctiles activar los micrófonos que tiene varios o pueden ustedes programarlo para que al momento que escuche su voz o la voz de alguien más se activen esos micrófonos y puedan ustedes interactuar van ustedes en la calle, están escuchando música, obviamente van callados, calladas no pasa nada, están los micrófonos cancelados pero si ustedes llegan con alguien y dicen hola en ese momento cuando su voz es detectada se activan los micrófonos para que puedan ustedes tener una conversación con alguien más o escuchar, no sé, a lo mejor están en el aeropuerto tienen que escuchar si llaman a su vuelo entonces se activan esos micrófonos y ya no están aislados y no se pierden de nada pero vuelven automáticamente a la cancelación de ruido para el resto del tiempo se escuchan muy bien a pesar de que son bluetooth tienen también la opción de conectarlo por cable si ustedes van en el avión y necesitan conectarlo a un plug estándar 3.5 viene incluido el cable y también para cuando quieren ustedes audio de alta calidad porque a pesar de que tiene un buen códec por bluetooth pues no les da toda la capacidad de audio Hi-Res sin embargo con el cable ya pueden ustedes escuchar su música en alta definición ya sea que la tengan de manera local con un flag no sé, o ya sea que alguno de los servicios como Tidal o cuando ustedes escuchan música en HD, en Amazon HD, etc. entonces tienen ustedes la opción de utilizarlo de manera inalámbrica, bluetooth los controles son muy simples, tienen un par de botones uno sirve para activar o desactivar la cancelación de ruido o los micrófonos para el ruido ambiente pueden ustedes emparejarlo simplemente con un botón y del otro lado tienen el conector que es USB-C porque tiene carga rápida la batería le dura muy bien, le dura mucho y si ustedes necesitan salir corriendo se les olvidó cargarlo con un par de minutos que le pongan aquí en el USB-C les da un par de horas para que estén en movimiento son muy cómodos comparados con el otro modelo, el anterior, el Mark IV ya no se doblan por completo pero pues tienen el estuche en el que cabe muy bien la parte de arriba es flexible, es muy cómoda esta parte es más rígida pero no tienen ningún problema con que ustedes los abran los acomoden y no pesan nada son bien ligeros entonces son muy cómodos los llevé por muchas horas los estuve probando en ningún momento me resultaron incómodos no pues tampoco estuve en un lugar muy caluroso pero tampoco me sudé ni me causaron calor o que sudaran las orejas ahora les voy a hablar de los LinkBot S estos audífonos in-ear que vienen en su estuche de carga también son audífonos son nuevos son un modelo nuevo y que tienen cancelación de ruido ustedes los ponen también tienen controles táctiles son muy fáciles de ponerse los giran y ya están y tienen ustedes controles táctiles de todas maneras hay una aplicación en Android o en iOS que ustedes utilizan para configurar desde los controles táctiles que tienen en ambos modelos hasta lo que ustedes quieren como extra si tienen acceso al asistente digital como Alexa yo los configure con Alexa por ejemplo si quieren ustedes cambiar el codec que usan para Bluetooth si quieren ustedes que estén bien conectados o que tengan mejor calidad si quieren por ejemplo manipular el ecualizador gráfico los graves todo esto es factible desde la aplicación aquí ustedes tienen la manera de activarlos tocándolos los tocan una vez y pueden activar la música o contestar una llamada tocan dos veces cuelgan o pueden avanzar un track y les digo en la aplicación ustedes pueden cambiar este comportamiento de este lado lo tocan una vez y activa los micrófonos para que ustedes puedan escuchar a su alrededor y si lo tocan otra vez se regresa al modo de cancelación de ruido estos también tienen la característica de que por cierto es en la aplicación donde la configuran de que en el momento en que escucha su voz o una voz externa se activan los micrófonos para que puedan tener una conversación también esta función está disponible aquí en los LinkBot S la batería les dura bien una carga me duró aproximadamente unas 5 horas y al momento que los meten ustedes acá los carga otra vez para que tengas hasta 3 cargas o sea que un día completo seguro les sirve son muy cómodos no cansan no tuve ningún problema con ellos también moviéndome no se caen tampoco son para ir a correr o algo así pero si aguantan aguantan un poco de sudor una lluvia leve pero les digo no se caen miren como me estoy moviendo y suena muy bien también los bajos el a pesar de ser inalámbrico pueden ustedes escuchar música de alta resolución en TIDER por ejemplo o en algunos otros servicios que ustedes utilicen o con sus archivos locales utilizando FLAC por ejemplo entonces estos son los LinkBot S de hecho esta es la caja LinkBot S en color negro o blanco bueno como marfil y están más o menos en un rango de los 4 mil a los 5 mil pesos depende de donde los busquen y los encuentren y los OverEar el modelo 1000X M5 o Mark V este lo encuentran aproximadamente en unos 7 mil 7 mil 500 o 8 mil pesos les digo también depende de donde lo compren ahora que hay ofertas seguro los encontrarán a buen precio pero ese es el rango son audífonos de gama alta premium que tienen muy buen audio cancelación de ruido controles táctiles y están ya disponibles en México y pues les quería mostrar para que se andan buscando algunos audífonos estos son definitivamente recomendables